Las cosas zambarean, los tiempos también. Domare, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar en el sistema RTP. A ver, hablemos acerca de cómo está avanzando esta digitalización en línea. Irgen, muchísimas gracias por la entrevista. En verdad, el tema de la facturación en línea, la digitalización, está ayudando muchísimo, en este caso, a los contribuyentes y, por supuesto, a los compradores. Impuestos nacionales, justamente, aquellos que son trabajadores dependientes del sector público y privado y también los jubilados, los cuentapropistas, utilizan esas facturas, los dependientes, para presentar el formulario 110 para que no les hagan la retención del RSIBA y este formulario lo genera automáticamente impuestos nacionales. Uno ya no tiene que estar guardando las facturas, en este caso, digitales, porque ya la factura, con toda la información, está en el servidor de impuestos nacionales. Entonces, ha ayudado muchísimo. Por otro lado, también permite la devolución del reintegro del impuesto al valor agregado, que es el 5%, a aquellos trabajadores que tienen salarios iguales o menores a 9 mil bolivianos. Ahí, también, impuestos nacionales de forma automática genera el formulario 111. Con ello, hacemos el abono a la cuenta conciente del 5%. Y, por supuesto, para el contribuyente del régimen general, que ya está emitiendo facturación en línea, y tenemos tres modalidades, Irgen, la primera es la electrónica en línea, que tiene una firma digital, la computarizada en línea, que tiene también el QR, y, por otro lado, el portal web en línea. Estos tres sistemas, además, han sido desarrollados por impuestos nacionales para que lo puedan descargar de manera gratuita a nuestros contribuyentes. Por supuesto, hay terceros que van preparando o han desarrollado también estos sistemas y los venden, les prestan un servicio a diferentes precios, que es un acuerdo, por supuesto, entre el dueño del sistema y el contribuyente. Pero nos decían que es muy caro y demás. Hemos tenido que desarrollar el sistema. Para estos contribuyentes, por ejemplo, nosotros generamos el libro de compras y ventas de forma automática. También de forma automática generamos el formulario 400 y el formulario 200 del impuesto al valor agregado y también del impuesto a las transacciones. Y, por supuesto, se evita cualquier tipo de error, porque cuando emiten la factura, la factura llega a impuestos nacionales en cuestión de dos o tres segundos, lo valida y le devuelve al vendedor y también se envía inmediatamente al comprador. Por tanto, no hay error y eso significa que no haya multas por incumplimientos a deberes formales. Y, por otro lado, lo que nos preocupa en este momento es que contribuyentes del régimen general, que en este caso hacen inclusive venta o venden mercadería conocida como, por ejemplo, los televisores, línea blanca, línea negra, refrigeradoras, lavadoras, están intentando convencer con una desinformación total a los contribuyentes del régimen tributario simplificado. El régimen tributario simplificado en el país está vigente, ellos no emiten factura, ellos tienen otro sistema de aporte al país y lo hacen de manera bimensual. Por ejemplo, con capitales de 12.001 a 15.000 pagan 47 bolivianos, el segundo grupo de 15.001 a 18.790 bolivianos, hasta tenemos el grupo o la categoría 6 que comienza de 37.001 hasta 60.000 bolivianos y pagan bimensualmente 350 bolivianos. Con estos contribuyentes, con sus dirigentes, con las federaciones, confederaciones en Cochabamba, el 10 de agosto hemos tenido reunión, les hemos explicado y les hemos señalado que tiene que haber tranquilidad, no tienen por qué preocuparse, ellos no tienen por qué implementar una facturación en línea, porque no hay necesidad, ellos no emiten factura. Lo mismo hemos hecho en el departamento de Santa Cruz el 17 de agosto, nos hemos reunido con cantidad de dirigentes, de confederaciones, de asociaciones, de sindicatos, de minoristas y les hemos explicado, también ellos están conformes, ¿por qué? Porque es un derecho también que tienen con, en este caso, el decreto supremo 24.484 que ha ratificado además el decreto supremo 36.98, ellos no emiten factura. ¿Y quiénes son los comerciantes minoristas? Aquellos que venden, por ejemplo, en los mercados, la carne, el pollo, los abazotes, la alimentación que se requiere para la canasta familiar y hay gente también que vende una serie de mercancías, por ejemplo, en las avenidas, en las calles, en la Uyustus, en Cochabamba, en la calle de la Paz, en la San Martín, en Santa Cruz, en el Vacio Lindo, es decir, varios mercados donde no necesitan emitir factura. También nuestros artesanos, aquellos artesanos que con esa habilidad impresionante trabajan, por ejemplo, el hieso, el vaso, la greda y hacen una serie de adornos y otro tipo de elementos que los van vendiendo y no están obligados a emitir factura. Por eso pedimos tranquilidad. Hay contribuyentes que el día de hoy están queriendo hacer una marcha y son del régimen general que tienen capitales importantes y que tienen que emitir factura y están emitiendo factura y tienen que emigrar justamente a una facturación en línea. Para que no haya problemas, por ejemplo, en el tema de la migración gradual, ordenada, con el conocimiento necesario, nosotros hemos vuelto a ampliar el plazo. Hay contribuyentes del Grupo 4 que debían comenzar, en este caso, el primero de agosto de este año, pero ampliamos hasta el primero de octubre porque nos solicitaron diferentes dirigentes y también la Cámara Nacional, en este caso, de Comercio, la Cámara de Comercio de Cochabamba, es decir, diferentes entidades y nosotros hemos ampliado, hemos prorrogado para que implementen a partir del primero de febrero del año 2024. El Grupo 5 también a partir del primero de marzo, de marzo, el Grupo 6, que ya es el definitivo, también a partir del primero de abril. Entonces, no hay motivos para estar queriendo marchar, bloquear, porque tenemos que ir gradualmente ingresando a la facturación en línea por las ventajas. Esto evita, por ejemplo, la venta de las facturas, en el caso de las manuales, venden facturas manuales. Y el dato que nos preocupa, por ejemplo, es que tenemos facturas clonadas, facturas que han sido vendidas. Mira, Irgen, por más de 6 mil millones de bolivianos. Entonces, eso significa recortarles recursos también, sangrarles recursos al Estado boliviano. Y la forma de cortar esto definitivamente es implementando la facturación en línea que permite precisamente aquello. Es decir, uno emite la factura, la factura ya está en impuestos nacionales y evita totalmente la clonación de la factura. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, porque ya tenemos prácticamente más de 70 mil contribuyentes que ya han emitido también en esta gestión más de 328 millones de facturas. En términos de plata se presenta más de 143 millones de bolivianos. Eso es lo que estamos haciendo, en beneficio del vendedor, del contribuyente y también del comprador, porque tenemos que darle seguridad jurídica a la transacción, porque luego los problemas tributarios son para el contribuyente, porque impuestos nacionales no sabe pues si el propio contribuyente ha emitido esa factura clonada. No sabemos. Entonces, una fiscalización se detecta y para evitar este tipo de problemas hemos implementado la facturación electrónica en línea que está dando resultados y hay sectores económicos, particularmente la ciudadanía, los trabajadores del sector público-privado nos dicen apuren el tema de la implementación, porque luego cuando presentamos una factura y ustedes nos observan, ¿quién paga? Nosotros pagamos. ¿Acaso es una tarea de nosotros? Nos dicen todavía, porque es un tema del vendedor. El vendedor a veces, inclusive hay contribuyentes, son pocos por suerte, que anulan inclusive la factura para no pagar impuestos y el comprador tiene ese problema. Entonces, con la facturación electrónica en línea evitamos todos esos tipos de problemas y aquí hay un mito donde decían no se puede anular una factura en línea. Se puede anular, inclusive una factura, se puede anular de este mes de agosto, del primero de agosto, pueden anular inclusive hasta el 9 de septiembre, un tiempo suficiente para poder anular cuando haya, por ejemplo, una devolución de la mercadería, cuando no se haya realizado la transacción, lo pueden hacer. Entonces, hay seguridad también que darle al comprador, al que compra, al que tiene el derecho de utilizar esa facturita para presentarlo a su empleador en el formulario 110 o para descargarse como crédito fiscal cuando el vendedor también compra para vender. Entonces, la seguridad jurídica lo tiene que dar el Estado y eso estamos haciendo en impuestos nacionales, Irge. Perfecto. Le agradezco mucho, Mario. Ha quedado todo claro. Ya lo saben, se ha postergado esta posibilidad de entrar a esta digitalización y, bueno, ahí se está trabajando principalmente con los sectores que se sienten afectados. Gracias, don Mario, por su visita. Don Atir, muchas gracias, muy buenos días. Ahí estaba Mario Cazón, presidente nacional de Impuestos Nacionales conversando con nosotros. Seguimos informando al país. Cinco minutos nos separan de las ocho de la mañana. Solamente cinco minutos nos separan de las ocho de la mañana y tengo que hablarte de Cine Center que te lleva a la Fórmula 1. ¿Escuchaste bien? Te vas a la Fórmula 1 en Brasil con gran turismo a la película y te regala increíbles premios. Participa del 24 de agosto al 8 de septiembre. ¿Qué tienes que hacer? Por la compra de cualquier entrada tanto en el formato 2D, 3D, 4D en boletería y online únicamente para la película Gran Turismo puedes participar para ganar un viaje a Sao Paulo Interlagos con todo pagado un Playstation 5 con un juego de Gran Turismo un kit de merchandising de la película. ¡Wow! Así como lo escuchas lo escuchaste todo eso obviamente calienta motores y prepárate para esta increíble aventura te recordamos que esta actividad es autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Conoce términos y condiciones ingresando a www.cinecenter.com.bo Nos vamos a una pausa y luego de la misma estaremos hablando del partido del conjunto de Bolívar Emprendió Viajes Semana de Copa Libertadores el programa que te presentamos a esta hora de la mañana ya retornamos.